¡Vete con ella hacia abajo! ¡Vete con ella hacia abajo! ¡Hacia abajo! ¡Hacia abajo y paciencia! ¡Ay, quieto, que donde hay hay un poco más de profundidad! ¡Paciencia! ¡Muy bien, François! ¡Eso es! ¡Paciencia! ¡Espera un poquito! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Por debajo! ¡No! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No la pares! ¡No la pares! ¡Que se va a volver loca! ¡Ahora! ¡Un poquito! ¡Un poquito! ¡Ya es tuya! ¡Venga! Siempre intenta no perseguirlas. Se pone la sacadera en el fondo y se levanta hacia arriba. Si la persigues, ella se sale. ¿Me entiendes? ¡Quieto! ¡Ahora! ¡Métela debajo y hacia arriba la sacadera, para que se doble y entre dentro! ¡Quieto! ¡No la persigues nunca! ¡Debajo, hacia arriba! ¡Eso es! ¡Hostias! ¡Necesitas! genuine